La hipertensión arterial y la diabetes podrían considerarse las enfermedades de moda que dejan un grave daño a la salud de las personas y que incluso pueden provocar la muerte. La mala alimentación, el tipo de vida, el descuido y la escasez de recursos económicos para acceder a los servicios de salud son los factores primordiales que cada año elevan el número de personas con diabetes e hipertensión arterial. Sobre todo las diabetes, la obesidad, la hipertensión y pues estamos hablando ahora también de los cánceres en sus diferentes tipos, pero en la facultad de medicina en sus actividades comunitarias generalmente ha identificado la mayor presencia y prevalencia de la diabetes mellitus dentro de la comunidad. Primero porque nos hace falta educación en salud y cultura también sobre la alimentación. Hemos adquirido hábitos que no son buenos para la salud. Está unido también tanto a la diabetes como a la obesidad, también adquirida por malos hábitos alimenticios, por la escasa actividad física que realizamos, la ingesta en diferentes horarios de los alimentos, todo esto redunda en una enfermedad que realmente está afectando ahorita, que son de las primeras causas de mortalidad. Mucha gente lo sabe, pero por una u otra razón no previenen estas enfermedades. Otros en cambio, preocupados por su salud, aprovecharon la excelente actividad promovida por MBM Televisión en la agencia Vicente Guerrero, donde se ofreció de manera gratuita distintos servicios que redundan en el cuidado a la salud. A veces por falta de trabajo, no tenemos recursos para atendernos con médicos, especialistas médicos que pagan. Por eso comenzando, ahorita es la oportunidad de irnos aquí, en la colonia. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.